¡Cofre! 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 Luego de que el gobierno regional convocara a una mesa de diálogo para solucionar la huelga indefinida emprendida por los agremiados del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación en la provincia de San Martín, esta mañana los docentes esperaban tener solución, así como lo indican algunos dirigentes del SUTESAN. El SUTESAN tiene su plataforma de lucha, su pido de reclamos. Queremos que en este tanto directo, que está llevando en estos momentos aquí en el gobierno regional, la decisión de los representantes del gobierno regional para que se dé solución una vez por todas. ¿Cree usted que se podría llegar a un entendimiento? Cuando hay voluntad, cuando hay voluntad de parte de ellos, de los funcionarios, porque ayer dijo el gobernador Noriega, de su parte hay mucha voluntad para solucionar este problema, porque no queremos perjudicar ya también a los niños, los padres de familia, mira, les he pedido su comprensión, es un principio, y nos están comprendiendo, tenemos el apoyo de ellos, esperamos la voluntad de los funcionarios del gobierno regional. ¿Cuál es el punto más alto de la deuda? El pago de las deudas sociales, por ejemplo, 30% por preparación de clases y evaluación, y también por tipo de servicios, 20, 25, 30 y los CPN, eso nos ha deudado. ¿Cuántos 200 han sido tan perjudicados? Somos más de 2.000, sí. Asimismo, Víctor Raúl Valles Bernales, dirigente del SUTER, esperaba que el gobierno regional con sus técnicos dé una salida al problema que por años vienen sufriendo los maestros. Esperamos que la mesa de diálogo venga con decisión de solucionar el problema, para que el magisterio de una vez deponga su medida de lucha. Hoy día sabemos que una comisión que está bajando por la zona sur, está haciendo las coordinaciones con las demás provincias, por ejemplo, Picota, Bellavista, Zapozoa, Juanjuy y hasta Tocache. Tocache está haciendo sus llamadas también porque ellos también quieren plegarse a la medida de lucha. Entonces, esta lucha va a ser más fuerte cuando las provincias ya se pliegan a esta medida de lucha. Entonces, solamente esperamos que la comisión haya venido con situación de solucionar el problema del magisterio de San Martínez. ¿Podría haber una solución el día? Eso es lo que se espera, que haya solución, porque en las manos está la solución de ellos. Porque el magisterio es lo que espera para hacer la coordinación con todas las bases y deponer esta institución de lucha. Nixon Ramírez, dirigente del SUTESAN, manifestó que si no hubiera solución, convocaría a más bases de la región San Martín a sumarse a la huelga. Se dé solución a esta huelga general indefinida, que creemos que es justa para todos los maestros. ¿Podría haber una solución el día, por supuesto? Bueno, eso es lo que se espera. La verdad es que la huelga es contundente a nivel de la provincia. Es más, hay muchas provincias que se están plegando, y en esa medida creo que nosotros también estamos luchando y reclamando son otras muchas reivindicaciones. ¿Qué podría pasar si no hay una solución? Bueno, eso va a depender de la convicción que tiene que informarnos a todos los maestros y nosotros a nuestras bases para determinar si es que levantamos o no, porque los derechos que se deben son justos y necesarios. ¿A nivel regional, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, yo creo que sí, porque ahorita en la mañana tuvimos recién una comisión que está bajando por acá, por Bajo de la Llega, por el lado de la Llega y por toda la región. Finalmente, al cierre de la información, se supo que los docentes continuarán con sus medidas de lucha, porque no llegaron a ningún acuerdo en esta primera reunión convocada por el gobierno regional. ¡Gracias!